El coordinador del área de festejos, Rafael Cordón, ha confirmado que desde hoy y hasta el día 31 permanecerá abierto el plazo para la solicitud de instalación de atracciones feriales en la Plaza de la Constitución con motivo de las fiestas de carnaval. Se pretende así dotar de una zona de diversión para niños y que la misma sirva para animar el centro de la ciudad contribuyendo al mejor ambiente festivo. Por ello, todos los titulares de atracciones de feria interesados en instalar y explotar una atracción en suelo público durante las próximas fiestas de carnaval deberán presentar en el ayuntamiento, a través del registro general, la solicitud de ocupación de vía pública junto con el DNI o el CIF, una copia de la escritura de constitución de la empresa, un proyecto técnico descriptivo de la atracción, un informe técnico de instalación, un boletín de enganche de electricidad, la póliza de responsabilidad civil y original del recibo al corriente de pago, el resguardo de pago de las tasas municipales por ocupación de vía pública, la documentación acreditativa de alta en el régimen de autónomos del titular de la atracción y, si fuese preciso, la certificación de ignifugación y el carnet de manipulador de alimentos.